Hola, muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan, nos escuchan y nos ven. Hoy tenemos la oportunidad, esta tarde, de platicar con el Dr. Alejandro Ruelas Gossi, que está con nosotros. Verdaderamente muchas, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Encantado de verte de nuevo. Gracias. Me alegra muchísimo. Gracias, gracias. Para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué factores principales te llevaron a desarrollar el concepto de thinking series versus doing series? Fíjate que es una pregunta muy importante, Rocío, porque después de tantos años de hacer estrategia empresarial, para negocios en particular, me di cuenta que el ser un empresario exitoso en una sociedad de fracaso no es el objetivo que tiene que tener el empresario. Me di cuenta que el contexto importa. Me di cuenta que la estrategia de países o regiones es muy importante. Entonces, en ese salto de cambio de unidad de análisis de partir de una empresa a un país o una región, traté de investigar, así como he ayudado a las empresas a ser exitosas, cómo puedo hacer una región exitosa. Entonces, me di cuenta que la clave, y esto vino mucho por mi labor en el País Vasco, la clave es que podamos lograr que cada persona que trabaja en la región donde estemos tenga puestos de dignidad. Y lo más importante del ser humano es lo que tiene en la mente. Y en la mente tiene que ver con el número de ideas con el que lleva a cabo su trabajo. Entonces, mientras más ideas tienes en tu trabajo, vas a tener un ingreso económico mejor. Y en este mundo que hemos creado, la calidad de vida está en función del ingreso económico per cápita que tenemos en los lugares. Entonces, lo que se me ocurrió es que si podemos tener trabajos que se han de pensar y, por lo tanto, que se paguen más, la gente va a tener un mejor nivel de vida de empleo, de educación, de vivienda y de salud. Y esos cuatro elementos requieren de mayor ingreso. Y entonces, una persona que hace un trabajo, que a lo mejor es llevar una caja de un lugar a otro, es una sola idea, ni siquiera es una media idea. Pero un trabajo donde estás haciendo algo que sea de mayor valor, tiene más ideas y, por lo tanto, requiere tener un mayor impacto. Entonces, me di cuenta que la dicotomía del país pobre y del país rico estaba ya muy rebasada. Y me di cuenta que el futuro es las ciudades. Las ciudades se van a convertir en la unidad de análisis importante para tomar en cuenta. Y eso significa que va a haber, para mí, dos tipos de ciudades. Una ciudad donde tienes gente que tiene trabajos de pensar y, por lo tanto, tiene mejor ingreso para su vida. Y otras ciudades que tienen trabajos, tristemente, de ensamblar, de hacer cosas baratas. Tú sabes que yo critico mucho el rol de la maquiladora en nuestro país. Porque la maquiladora simplemente ha ocasionado que la pobreza se extienda cada vez más. Y aparte, le ha dejado la tarea de la generación de empleo a otras personas que vienen en el extranjero. Y nos dan lo que sobra. O sea, si tú divides lo que significa el trabajo, tiene que ver con una idea, luego un prototipo de la idea, luego la ingeniería atrás para hacer el prototipo millones de veces y producirlo en fábricas y sistemas. Y luego viene el ensamble. El ensamble representa entre uno o dos centavos de cada dólar que se vende. Esa es la maquila. Vamos 50 años o más de maquila y el ingreso económico de la gente que trabaja en la maquila no ha subido absolutamente nada. Y el día que sube un poco, se van a otro lado. Entonces, por definición, la gente no va a ganar dinero en la maquiladora. Entonces, la maquiladora es precisamente el concepto más claro de doing cities. De ciudades que simplemente hacen trabajos que son de ensamble barato y su nivel de vida cada vez está más bajo. En cambio, las ciudades que tienen empleos de pensar son ciudades que tienen mucho mejor nivel de vida. Por eso viene el concepto. O sea, me di cuenta que tenemos que tomar en cuenta ya no solamente la empresa, sino el contexto donde la empresa se desarrolla. Entonces, yo creo que la responsabilidad de un empresario, ya no solamente es que su empresa genere utilidades, es que la sociedad donde vive tenga una condición egalitaria y que todo mundo pueda tener acceso a las cosas que todo mundo quisiéramos. Ok. Y entonces, en este sentido, el error más grande del doing cities es consigamos trabajo, demos trabajo. ¿Qué calidad de trabajo? ¿Qué se genera después? No importa. ¿Solamente trabajo? ¿O hay algún otro factor que es importante que define hoy un doing city que dices está atorado, está en este nivel que no nos gusta, porque no genera riqueza, sino genera pobreza? Mira, hace 14 años, en el 2010, la revista Harvard me dijo, ¿por qué no escribes un artículo sobre tu país de origen? Se cumplen 200 años de la independencia de México. La pregunta fue, ¿ya es México independiente? Y luego, después de estudiar, me di cuenta y publiqué un artículo que ahora es un clásico en Harvard que se llama México es maquiladora síndrome. El síndrome de la maquiladora de México. Y me di cuenta que la maquila, tu pregunta de doing cities tiene que ver con esto, la maquila tiene un problema muy serio. ¿Por qué? Una empresa normal deberá tener cinco áreas. Las operaciones, los recursos humanos, la parte comercial, la parte de tecnología y la parte financiera. Una maquila solamente tiene las operaciones, los recursos humanos, la mitad de las finanzas que tiene es la parte barata, la contraloría, la contabilidad, el dinero del pasado. Porque el dinero del futuro no se hace en la maquila, se hace en el que invierte en el extranjero para hacer esa fábrica barata aquí en México. Tecnología, olvídate, no tiene nada que ver con la tecnología. Y la parte comercial tampoco. La más importante de un negocio es la parte comercial y la parte de tecnología. Eso no existe en la maquila. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos ha hecho semipersonas. ¿Por qué? Porque inclusive las universidades tristemente se han contaminado, que es lo que publicaba en ese artículo, porque las universidades generan gente que solamente saben hacer cosas baratas, con calidad perfecta y entrega a tiempo. Y mucha gente piensa en las Twin Cities que esas son las variables del éxito. Esas no sí son las variables de la pobreza. El dar barato, entregar con la calidad perfecta y entregarlo a tiempo. Esas variables no las necesitamos. Necesitamos variables que tengan mucho mayor valor y que realmente hagan que el producto que estás produciendo sea mucho más rico y con mucho mayor intensidad de pensamiento. El simplemente ensamblar algo es aburridísimo. ¿Te acuerdas? Los robots fueron considerados en su ejecución inicial por tres factores. Uno, porque la operación es peligrosa. No queremos que una persona vaya a dañar. Segundo, porque la operación es muy precisa. No queremos que la fisa se dañade. Y tercero, porque es aburridísimo. O sea, es esa gente que están buscando las cinco, como dicen Estados Unidos. O sea, las cinco que es la hora final de trabajo, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, te dicen, no hablemos de trabajo. Es que el trabajo no le gusta. ¿Cómo le va a gustar a alguien un trabajo monótono de ocho o nueve horas seguidas? En un tercer turno. En cambio, un trabajo de pensar, la gente le gusta compartirlo. Pero cuando una persona con su trabajo, es parte de la conversación que tiene todos los días con sus familias. Y entonces, esta parte de la cultura, ¿qué tanto la cultura juega un rol importante para que una ciudad se pueda convertir en un thinking city? Porque luego, en este ejemplo que ponías de México, nos frena mucho, pues es que así somos. Pero en tu experiencia, lo que tú has investigado, la cultura, ¿qué rol juega en esta decisión de decir queremos ser thinking cities o vamos a apostar por ser thinking cities en lugar de ser doing cities? Sí, es una pregunta muy importante, Rocío, porque es políticamente incorrecto decir que es cultural. Porque tú estás diciendo que hay culturas más doing que otras. O culturas más thinking. Por ejemplo, estamos ahorita hablando con Roberto Cárdenas en El Camino y le decía a los alemanes, los alemanes parece que todo lo hacen bien. O sea, son thinking cities total. Entonces, el alemán es mejor que el mexicano. Entonces, es políticamente incorrecto decir eso. Entonces, yo lo que creo es que son los sistemas atrás de la cultura. Es decir, nosotros tenemos que concebir sistemas en donde la gente se encuentre bien por lo que está haciendo. Y yo creo que René Descartes tenía, ¿te acuerdas de René Descartes, el gran filósofo? Su expresión en latín es cogito ergo sum, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Que significa pienso, por lo tanto, existo. Existo. Entonces, yo lo que creo es que el único ser de la creación que tiene esa habilidad maravillosa de pensar es el ser humano. Y por eso, yo creo que cuando Dios creó al ser humano con la habilidad de pensar, yo creo que es que estaba buscando precisamente trabajos de pensar. Y creo que es un elemento muy importante porque yo creo que se da caer en el tema de que es que culturalmente los mexicanos somos de mañana forever. ¿Te acuerdas el libro de Castañeda? Y crees un libro muy brillante sin duda, ¿no? Pero esa cultura del mañana lo hacemos. Yo creo que es algo con lo que se puede romper. Y mira, y te voy a decir por qué se puede romper. Yo cuando trabajé en John Deere, que fue mi primera empresa, y que es la empresa a la que yo más he admirado sin duda. Es la única empresa, de hecho, después de 200 años que sigue siendo número uno en lo que hace. Y me acuerdo que cuando estaba en John Deere, todo el mundo llegaba a las 8 de la mañana. Era una empresa en México, en Monterrey, y todo el mundo estaba a las 8 de la mañana, 8.01, no más que eso. Entonces, el problema no es la cultura, es el sistema atrás de la cultura. Entonces, nosotros tenemos un sistema que hace las cosas de una manera más inteligente. La gente se adapta a eso. Entonces, para mí es más la cultura, es una variable que depende del sistema que nosotros tenemos. El problema es que a veces hay lugares donde no hay sistema, donde se empieza siendo una organización. Entonces, yo creo que más bien es la definición de los sistemas los que eventualmente provocan una cultura que sea agradable para los thinking cities. Y en este sentido del sistema, la cuestión de tecnología, la cuestión de la misma participación o involucramiento ciudadano, juega un rol. ¿Cómo debe ser ese compromiso de decir si queremos llegar o si queremos construir un thinking city? Pero pensando mucho en la innovación, en la tecnología, que hoy es lo que nos ha cambiado un montón de cosas. Y la misma ciudadanía que luego decimos es apática, no, si es participativa. O sea, estas dos variables que juegan, porque al final estamos hablando de personas, como bien dices. ¿Cómo lo ves tú? Mira, esta también es una excelente pregunta. Mira, yo creo que hay tres tipos de personas. Los pioneros, los colonos y los colonizadores. Y las habilidades son muy diferentes. El pionero es aquel que en la maleza inventa algo que no existe. El colonizador es el que tiene la habilidad extraordinaria de poder llevarlo a cabo de una manera organizada. Y el colono es el que vive ahí, que a lo mejor no tiene tanto protagonismo, pero que de alguna manera también coexiste con esa cultura que se quiere implementar. Mira, hoy en la media tuvimos un evento que para mí fue muy importante porque estaba nuestra gobernadora electa. Digo, lo comento porque evidentemente allá en las redes sociales ya habló del evento y por eso lo puedo comentar. Y se me hizo muy interesante. Yo no la conocía. Me encanta que sea la primera mujer, que ya se me hace de entrada, se me hace fascinante. Y la verdad es que la atención que ella nos dedicó durante más de dos horas a lo que ella le llamaba el espacio de aprendizaje se me hizo fantástico. Y yo creo que Lidia, sinceramente, puede ser una excelente pionera, yo creo. O sea, es la primera mujer que vamos a tener gobernando el Estado. Yo la acabo de conocer y me dio una excelente impresión porque después, al final, cuando hicimos los comentarios finales, me di cuenta. Digo, yo soy profesor, entonces no lo puedo evitar. Entonces uno se da cuenta cuando los alumnos estaban poniendo atención, ¿no? Ella estaba poniendo muchísima atención. Ok. O sea, y creo que esa posición de atender a ideas diferentes, ella dijo, los paradigmas que son difíciles de quitar, pues nos enseñaste hoy que las aprendizaje se pueden quitar. Entonces yo creo que las sociedades tienen que formarse esos tres elementos, los pioneros, porque ella definitivamente va a hacer cosas que no ha hecho nadie. Yo estoy completamente convencido de que lo va a hacer. Había un grupo de empresarios que está muy importante y este es un rol que va conjunto, empresarios y gobierno, ¿no? Y creo que el rol del pionero es muy importante porque va ella a definir una thinking region, que es lo que a mí se me hace fascinante, donde la calidad de vida de la gente va a aumentar y ella va a tener que identificar a sus colonizadores, los que van a implementar los sistemas para que se puedan hacer y vamos a tener mejores colonos también. Ok. Entonces yo creo que va a ser un sistema diferente, ¿no? Excelentes noticias y yo creo que un gran compromiso. Ahora, Alex, hablas de los empresarios, hablas de gobierno. Bueno, ¿qué pasa con la educación? Esta educación que de alguna manera quizás se ha conformado con el doing city y que hoy tiene que pensar diferente hacia un thinking city. ¿Cuál debería de ser su rol hacia este camino del thinking city desde tu oportunidad, desde tu perspectiva? Claro. Y yo diría, no solo las universidades, porque a veces creemos que en la universidad es donde nos tienen que salir los grandes pensadores, pero yo creo que se forjan desde el nivel básico, desde que los niños empiezan a participar de su proceso educativo, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay un rol extraordinario. Creo que hay, voy a comentarte varios temas. Un tema que se me hizo fantástico, los organizaron este evento que fue la gente de Roberto Cárdenas, de Jorge González, de Fernando Padilla, de Roberto Novoa, o sea, gente realmente protagonista del Estado. Lo hicieron también, que pusieron antes de mi plática, estuvo Samuel Campos, que fue director de inversiones en el Estado, y es una apreciación fascinante de una fotografía muy dismal de lo que es Guanajuato. Los números que nos presenta son números muy tristes y muy preocupantes, pero presentó también unas cosas positivas. Me gustó eso también de Samuel, que uno de los que presentó tiene que ver con la educación, tiene que ver con la ciencia, y nos presentó que el número de patentes que se generan en el Estado es de los primeros del país. Entonces, son buenas noticias. Entonces, yo creo que el sistema de educación, evidentemente, a esos niveles de ciencia, estamos bien y hay que transferirlo más. Pero, mira, otra iniciativa que se me hace fantástica es, tú sabes la familia Plasencia, que tiene este negocio de Cuimba, muy importante para la región. Bueno, Jorge Plasencia, director de operaciones del sector general eventualmente de Cuimba, pues empezó un instituto, él se dio cuenta como empresario de la gran responsabilidad y entonces inventó un sistema que se llama Humane, que se ha convertido en el número uno de la región. Evidentemente, Jorge Plasencia se dio cuenta de la importancia de la educación y está por educación desde el kinder. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, a mí me encantaría que todo el mundo pudiera estudiar ahí, porque creo que es una, conociendo a Jorge Plasencia, sé que lo hizo de una manera bastante, bastante concienzuda, ¿no? Entonces, la educación es clave porque yo no puedo tener un acceso a una Thinking City si no tengo una educación. Necesitamos educaciones a todos los niveles y necesitamos mandar la señal de que la educación, de que la generación de la ciencia son importantes para la cultura y para la felicidad de una región. Entonces, yo creo que es fundamental tener un sistema de educación a todos los niveles. Y como un compromiso, ¿no? Esta parte de, o sea, no solo pertenece a un sistema educativo, sino es un tema social que tenemos que construir. Es interesante, el término lo llamamos vertebración social. Ok. Porque la vertebración social es fascinante, ¿por qué? Porque las culturas, las países del mundo básicamente tienen la cervical y la coxigia, ¿no? Es decir, en medio no hay nada. Es papá gobierno y los habitantes, ¿no? No, una sociedad vertebrada es aquella en la que tiene la oportunidad de surgir cosas como lo de Humane. O sea, ningún gobierno le dijo a los pacientes, hagan algo para... O sea, a él se le ocurrió porque dijo, después de contratar tanta gente en Guimba, se dio cuenta de la necesidad de tener una educación de primer nivel. Y él como responsable dijo, yo quiero ayudar para eso. Entonces, yo creo que eso es... Por eso me gusta mucho tu postura, el compromiso. Yo creo que esa gran frase de John F. Kennedy sigue siendo tan actual, donde dijo, no te preocupes por lo que tu país pueda hacer por ti, sino por lo que tú puedas hacer por tu país. Y sin esperar. Yo creo que el dar sin esperar es fascinante. Excelente, excelente. Entrando un poquito, ya al terminar esta plática, en tu experiencia, lo que tú has vivido. ¿Algún ejemplo de una ciudad, un thinking city que tú dirías, ese puede ser un referente hacia allá, voltemos? ¿Qué nos puedes compartir, Alex? Una que tiene ya varias décadas es el Silicon Valley en Estados Unidos. Es una cosa impresionante. El Silicon Valley, sola la economía del Silicon Valley, que son unos cuantos kilómetros cuadrados, genera al año cuatro veces lo que genera el país, México entero. Y todos los puestos de ese lugar son de thinking. Es una thinking region maravillosa. Ahora, la que a mí me tiene más impresionado es Shenzhen, en China. Ok. Es una locura. Le llaman The Innovation Factory, la fábrica de innovación. Y hay lugares donde la gente llega con una idea y es como un Lego y vas formando las piezas que necesitas para hacer tu innovación. Es muy impresionante. De hecho, hay gente del Silicon Valley que está yendo a vivir a Shenzhen porque se siente a una velocidad maravillosa. Entonces, yo creo que hay varias thinking cities que están clarísimas. Esas dos son fantásticas. En el País Vasco, donde estuve yo años también trabajando con ellos, no hay ningún puesto de ensamble barato. No existe eso. Ellos venden el acero más caro del mundo. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una región magnífica. No sé si has estado ahí, pero es una región realmente fantástica. Tiene un ingreso per cápita similar al americano. Y lo que hacen es vender las vacas más caras del mundo. La leche más cara del planeta. Los quesos más sofisticados del mundo los venden Nueva Zelanda. O sea, al final de cuentas, la gran importancia de una thinking city es aquella que tiene puestos de ideas, que el ingreso de cada puesto es muy alto y que la calidad de vida es fantástica. Vuelvo al tema. Nosotros necesitamos tener buena educación, buen empleo, buena salud y buena vivienda. Y esas cosas requieren dinero. Entonces, y no es dinero simplemente para derrochar el dinero porque es la manera como vamos a tener una gente más digna. Joseph Biden en Estados Unidos dice una cosa que me encanta. Dice, fíjate, dijo, él creció en la Gran Depresión y su papá perdió el trabajo un momento, ¿no? Entonces, su papá le decía a Joe Biden, le decía, el trabajo no solamente es el ingreso, es dignidad. O sea, yo creo que hay trabajos que desafortunadamente, queremos decir que todo trabajo es digno y nos llenamos la boca de eso, pero hay trabajos que yo creo que no son dignos. ¿Por qué? Porque es pedirle a un ser humano que haga cosas que no son para lo que él está hecho y les paga nada por esos trabajos. Yo quisiera que eso lo hicieran robots y que la persona tuviera acceso a tener trabajos de pensar y no de hacer o ensamblar, ¿no? Claro. Sí, explotar nuestro potencial humano. Sí, totalmente. Y que el robot haga su parte. Que el robot haga su parte, claro. El robot no se cansa, ¿no? O sea, es fascinante eso. Alex, ¿hay métricas para medir si una ciudad llegó a ser una, está siendo una Thinking City? Sí. O ¿hacia dónde va esto de decir si ya estamos llegando? Sí, mira, yo estoy precisamente en estos momentos estoy formulando un indicador. Estoy presentando el segundo artículo de Thinking City en Missouri ahora en octubre en una conferencia de la Academy of International Business. Y ahí estoy explicando el concepto y luego estoy proponiendo indicadores, ¿no? Y básicamente los indicadores más agregados son los siguientes. El primero tiene que ver con que los productos que tú estás produciendo tienen un alto valor y por lo tanto el precio al que los vendes es muy alto. Y eso es una ventaja. Los precios altos es una buena noticia porque significa que los salarios son altos también. Ok. O sea, hay gente que piensa que el precio barato es bueno, pero el precio barato significa que hay gente que no lo alcanza para nada. Ok. Entonces, único es eso. El segmento al que te dedicas es alto o no es alto. Segundo, ¿qué tantos diferentes segmentos impacta tu conocimiento? Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto como el iPod, que surge en 2001, hace 23 años, el 23 de octubre, cuando surgió la gente decía, a ver, a ver, ¿qué no haces tu computadora? Es que tienes que ver con música. Bueno, el conocimiento existente de Apple se puede utilizar en música y se puede utilizar en televisión y se puede utilizar en cine. Entonces, el segundo indicador es ese. ¿Qué tantos mercados está impactando lo que tú estás teniendo de conocimiento? Tercero sería un indicador que tiene que ver con la ciencia. O sea, ¿qué tanto de ciencia? Hay un ejemplo que te puedo dar, es el que hicimos en Chile. Chile es un país, el país más desarrollado de América Latina es Chile. Tiene la ventaja enorme de que está lejos de Estados Unidos, por lo tanto no tiene que maquilar nada, a menos que le maquilen los pingüinos, pero está muy lejos de Estados Unidos. Entonces tuvo que buscarse la vida. Y tiene un desarrollo mucho mejor que el de México. México ha supeditado su desarrollo a que le vengan a invertir en trabajos baratos. Entonces, los chilenos tienen un producto que es el que más se vende, que es el cobre. Un ex alumno mío de ahí en Miami, Jorge Camacho, llegó a ser director de tecnología de Codelco, la firma más importante de cobre en Chile. Y me habló, profesor, ya llegué a este puesto, ¿qué hacemos? Y desarrollamos 65 proyectos de cómo hacer el cobre más caro del mundo. Nos dimos cuenta que el cobre era antibacterial. Es fascinante, porque tú puedes tocar el cobre y no te infectas absolutamente nada. Eso no lo sabíamos hasta que le metimos ciencia al tema a estudiar. Ok. Y el quinto indicador sería el decir, oye, las ideas que tienes en este producto, ¿de cuántos países vienen? Interesante, ¿no? Claro. O sea, no solamente tu país, sino cómo estás orquestando el conocimiento de otros lados. Que ahí viene el tema de la orquestación estratégica, comentaste al principio. O sea, ¿cómo puedo yo orquestar el valor de otros en mi plataforma? Claro. Y que hace años no nos plantearíamos esa pregunta porque estaba casi imposible de identificar. Exacto. Pero hoy en día es cuestión de meterle tiempo e investigación. Así es. Alex, finalmente, para terminar la última pregunta. ¿Cuáles serían esas tres cosas que nos dirías a los ciudadanos? Y la verdad me refiero a ciudadano a todos los mexicanos, independientemente del rol profesional que hoy nos toque jugar, que deberíamos de tener presente para construir esas thinking cities que queremos. Este Thinking City de León, este Thinking City de Guanajuato o de nuestra región Magio, que hoy es la que se empieza a conformar. Yo creo que, yo diría tres elementos. El primer elemento sería el realmente preocuparte porque lo que estás produciendo sea un producto único y el de mayor valor del cemento de mercado en el mundo. O sea, realmente lo que hagas, hay una expresión en inglés que decimos If you're going to think anyway, think big. O sea, si vas a pensar, piensa en grande, ¿no? Entonces vas a ser un producto sumamente sofisticado. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con los leoneses y tú y yo compartimos ese tiempo porque yo estaba asorando Quimba y tú trabajabas en Quimba. Y fue fascinante cuando un día la dirección de Quimba decide dedicarse solamente a automotriz. Era lo más difícil, pero era lo que le iba a generar más dinero. Y cuando estaban quebrando las tenerías de calzado, Quimba estaba yéndose hacia arriba. Entonces ese punto que Quimba definió de irse a lo más sofisticado, a dar mayor valor, le trajo muchas consecuencias buenas. Segundo punto tiene que ver con el no copiar a los demás. Oscar Wilde decía, O sea, todos los demás ya existen. Tú tienes que ser tú mismo. Entonces no se trata de hacer barato lo que hace la persona que está enfrente. Es inventa tu propia historia. O sea, no caigas en lo que yo llamo el sameness, que todo el mundo se parece y todo el mundo hace lo mismo. Tú ves, por ejemplo, los teléfonos celulares del día de hoy. Es una tristeza desde 2007. Tenemos 17 años de gente imitando el iPhone. Si nos ponemos aquí los teléfonos enfrente de nosotros, nadie sabe qué marcas cada uno porque todos son iguales. Es patético eso. No hagamos lo mismo que los demás. Hagamos cosas únicas. No se trata de ser mejor. Se trata de ser diferente. Se trata de ser único. Y el tercero sería, ¿qué tanta ciencia hay atrás de eso? O sea, ¿te has puesto a investigar de una manera súper profunda? Tú conoces el tema del aguacate mexicano en Estados Unidos. Sí. Que a principios del siglo XXI no existía el aguacate en Estados Unidos. Y unos tipos hispanos en Estados Unidos dieron cuenta de que el aguacate en Michoacán era una maravilla. Parece crema casi para untarse. Es una ricura, ¿no? Esos tipos organizan y hoy tienen el 93% del mercado en Estados Unidos y han logrado que el Super Bowl, que es el día más importante de la parlaferral americana, no sea el día del Super Bowl, es el día del guacamole. Claro. Y venden guacamole de avocados from Mexico y han logrado tener los comerciales en el Super Bowl más caros de la historia. Aguacate mexicano. O sea, ¿qué significa eso? Tuvieron que meterle ciencia. Se dieron cuenta que el aguacate es un antioxidante maravilloso, que no es una grasa, que es un vegetal, que tiene muchas propiedades buenísimas para el ser humano. O sea, esa es la ciencia atrás. Entonces, cuando vendo algo, lo vendo con mucho más ideas que vender algo muy transaccional, ¿no? O sea, esos tres elementos. Buscar siempre el mayor valor. Segundo, no ser como los demás, hacer cosas diferentes. Y tercero, ver la ciencia que pueda ver atrás de lo que está haciendo para hacerlo. Excelente. Pues muchísimas gracias. Me encantan estos tres puntos porque finalmente yo creo que aplican para el individuo en su vida en general, si los tenemos presentes, para las empresas y, por supuesto, para las ciudades y las regiones y los gobiernos. Totalmente. Gracias por estar aquí. De verdad, gracias por este tiempito. Gracias a ti. Por todo lo compartido. Gracias. Sin duda nos dejas tarea para seguir con el ratoncito de la cabeza pensando y construyendo esa ciudad en donde queremos vivir. Muchísimas gracias. Gracias, Tirocio. Me encantó verte como siempre. Igualmente. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.